youtuberos hoy vamos a aprender cómo se hace un gif los gif son esas imágenes que aparecen y siempre están en movimiento como las que usted está viendo aquí y vamos a usar cantasia 8 para crear un gif no le tema este programa ya que es muy fácil de usar las imágenes que vamos a usar para el gif deben estar ordenadas dentro de una carpeta para este ejemplo vamos a usar 12 imágenes y cada una tiene una dimensión de 220 x 200 pixeles lo ideal para hacer un gif es que ésta no sea muy grande ya que se demoraría mucho en abrirse el gif ahora abramos cantasia 8 para poner las imágenes dentro de cantasia 8 pulsamos sobre la pestaña importar media ahora pulsamos sobre la carpeta que tiene nuestras imágenes ahora destacamos todas las imágenes y después damos un clic en abrir y aquí aparecieron las imágenes cantasia tiene esta línea de tiempo en donde aparecen los minutos marcados en números como se aprecia aquí para hacer un gif se necesitan los segundos entonces desde la pestaña zoom agrandamos la línea de tiempo para que aparezcan los segundos ahora arrastramos la primera imagen a la línea de tiempo en esta ventana por lo general aparecen las medidas de la imagen pero si aparecieran otras ponemos la que corresponden al gif y damos un clic en ok aquí podemos ver que la imagen durará cinco segundos y eso es mucho para un gif tomamos la imagen y la regulamos moviéndola hasta que quede en medio segundo ahora arrastramos la segunda imagen a la línea de tiempo y la regulamos hasta dejarla en medio segundo y así vamos poniendo las otras imágenes en la línea de tiempo esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparecen todos estos links de video tutoriales sobre cantasia y todos fáciles de entender ahora ya tenemos todas las imágenes en la línea de tiempo y cada una de ellas dura solo medio segundo ahora pulsamos en play y cada imagen solo se puede ver durante medio segundo ahora para crear completamente el gif pulsamos sobre produce anchare nuevamente aparece produce anchare y damos un clic ahora buscamos la pestaña custom producción setting y damos un clic en siguiente ahora damos un clic en la pestaña gif después damos un clic en siguiente 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 en producción 9 ponemos un nombre las piernas al sol acá ponga escritorio que aquí aparece como desktop y el gif aparecerá en el escritorio de su ordenador ahora damos un clic en finalizar y aparece una carpeta llamada piernas al sol esta parte la adelantaremos sin quitar nada importante del tutorial ahora cerramos todo ahora abramos la carpeta que contiene el gif ahora pulsamos sobre el gif y después damos un clic en internet explorer y ya podemos ver el gif en movimiento como usted puede ver es muy fácil de hacer un gif si usted sigue paso a paso este tutorial pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de ms jorge juan recibirás gratis los nuevos vídeo tutoriales sobre virus audio vídeo e imágenes ms jorge juan tiene miles de vídeo tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes para encontrar nuestros vídeos tutoriales ordenados y clasificados por tema sólo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este para que ahorres y para que ahorres y